A las 22.09 horas, una de las aeronaves militares venezolanas ingresó a espacio aéreo colombiano en el departamento del Bichada, en la zona conocida como la Venturosa y Nueva Antioquia, ingresando 10 kilómetros dentro del territorio colombiano. La señora Capitán Ramírez del CODAI, de la Fuerza Aérea Venezolana, informó a las 22.10 que la aeronave se vio obligada a ingresar debido a condiciones adversas de meteorología. Sin embargo, quiero aclarar, no se recibió ninguna solicitud o comunicación en el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aérea Colombiana por parte de Venezuela, indicando esta situación de meteorología adversa. Son las declaraciones de esta tarde del General de la Fuerza Aérea de Colombia, Carlos Eduardo Buenolara, donde denuncia una nueva incursión de aviones venezolanos en el espacio aéreo colombiano. Tenemos para este segmento aquí en nuestros estudios a Rafael Poleo, director del diario El Nuevo País, fundador y director de la revista Z. Gracias, Rafael, por acompañarnos en esta noche vía Skype desde Nueva York. Tenemos al ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Diego Arria, y ex gobernador de Caracas. Embajador Arria, buenas noches. ¿Qué lectura le da a esta nueva incursión, una segunda incursión en menos de 48 horas, de aviones de la Fuerza Aérea de Venezuela en cielo colombiano? Buenas noches. Primero, un saludo mejor a ti y a Rafael, que está contigo allá. Fíjate, el que siempre desmiente los viajes de los huevos, de narcos, es siempre este general padrino, ese ministro de la Defensa venezolana. Yo creo que esta es una manera de demostrar el potencial que tiene Venezuela, según estos descriteriados, de alguna manera intimidar a los colombianos, subiendo la opción a una aparente agresión. Sin duda, estas violaciones no es la primera vez que ocurre, pero ocurre justamente en el momento en el cual Venezuela, más que Venezuela, la pandilla gubernamental está sometida a la lupa de la comunidad internacional que han dado perfectamente cuenta de los abusos que están cometiendo en la frontera venezolana con Colombia. Rafael Poleo, ¿qué es lo que se busca con esto realmente? En un momento en que hay una reacción internacional, ya la Cancillería de Costa Rica se pronunció hoy con el fallo de la sentencia, Leopoldo López, la Cancillería chilena. ¿Cómo se produce una escalada, inclusive a nivel militar? Maduro está buscando un incidente serio con Colombia, una situación de verdadero conflicto, para diferir unas elecciones que tiene perdidas. En eso no hay misterio ninguno, eso es lo único que está pasando. Ahora bien, este tipo de conflicto, por la experiencia tuya, Rafael, como gran periodista y del embajador Diego Arria, se sabe cómo comienza, pero no se sabe cómo termina, ¿pudiera convertirse en un boomerang guardando las distancias y las proporciones con lo que le ocurrió a Leopoldo Galtieri y con las Malvinas? Mira, él está asumiendo posturas que son todas costosas, pero que no les queda más remedio que tomarlas. Es como el que está tomando dinero prestado a un interés altísimo, porque está absolutamente sin liquidez. Él ha perdido la liquidez política. Él pudiera tener ya menos de 20% de respaldo popular. Entonces, en esas condiciones, él no puede ir a unas elecciones que puede perder incluso por una proporción hasta de 3 a 1. Puede que el PSV no tenga realmente en las urnas más del 25% de los votos. Él no puede arriesgarse a eso. Y por eso va a hacer cualquier cosa para impedir las elecciones, lo cual no quiere decir que lo logre, que logre impedirlas. Pero ya se ve que está dispuesto a pagar cualquier precio político de opinión, de prestigio y hasta de sanciones internacionales, con tal de que no haya elecciones el 6 de diciembre. Diego Arria, la lectura que da a este comunicado de la Cancillería chilena es al que se ha unido en la tarde de hoy, el de la Cancillería costarricense. ¿Cómo ve esto? ¿Pudiera haber un efecto dominó ahí y se sigan sumando cancillerías de otros gobiernos latinoamericanos y europeos? Déjame decirte un pequeño agregado. Yo creo que hay un elemento aún de mayor peligrosidad que el de los aviones. Cuando tú tienes 2.000 soldados en la frontera con Colombia, y 3.000 en la frontera con el Zulia, tú estableces condiciones para que puedan suceder cuestiones imprevistas e incluso ni siquiera ordenadas. O sea, es una zona potencialmente de gran estabilidad. Yo tengo una, no una diferencia, tal vez un enfoque distinto al de Rafael, en el sentido que lo que ha permitido a este régimen perpetuarse ha sido su control sobre el sistema electoral. Es lo que les ha permitido dar cierta aparente legitimidad a su régimen. Abandonar el sistema creo que les sería a ellos inconveniente. Pero en fin, puede ser perfectamente lo que dice Rafael. Ahora, lo que está pasando con respecto a las cancillerías, esta tarde, esta mañana, el propio presidente Lagos y el ex presidente Frey pronunciaron una declaración muy importante con respecto al caso de Leopoldo López, respecto a Antonio Ledesma y a los cuatro estudiantes. Incluso el presidente Lagos, que me lo envió en la tarde a mí, me lo hizo con una referencia muy especial a Lilia Tintori, a Mitzi Capriles de Ledesma y a Antonio Ledesma. Y me pidió que por favor se los transmitiera con el apoyo. Lo que sucedió en Costa Rica es muy interesante, porque Costa Rica se suma, incluso, hasta el propio comunicado a la cancillería chilena de Muñoz, que es muy tímido, etcétera, pero al final de cuentas ha sido realmente rechazado por la cancillería venezolana. Rafael, estos comunicados, estas posiciones, pudiera, la misma pregunta, ¿pudiera producirse un efecto dominó en otras cancillerías latinoamericanas y de Europa? Sí, mira, ya se ha producido un estado de opinión mundial adverso a la continuación de este régimen político en Venezuela. Ya el régimen superó lo grotesco. Esto ya es como una vergüenza continental y de manera que además ha agredido intereses fundamentales. Por otra parte, a la economía mundial le interesa mucho que Venezuela se abra a la actividad económica, que ahora está cerrada, está paralizada, porque en el mundo hay muchas zonas de conflicto, muchas zonas de crisis económica y hace falta alguna que actúe en positivo. Venezuela tiene ingentes recursos que de abrirse a una economía capitalista occidental, pues daría oportunidad a una gran actividad económica que va a beneficiar a toda el área y eventualmente a todo el mundo. De modo que hay muchas razones por las cuales Venezuela tiene que experimentar un cambio político hacia la democracia. ¿Está buscando, con eso que decía Diego Arria, de las tropas, 2.000 y 3.000 soldados en la frontera del Zulia y la de Cúcuta, allá, una actuación suicida en la escalada militar de tropas terrestres? Bueno, suicida en el sentido de que Venezuela no tiene posibilidades de éxito en una operación militar frente a Colombia. No es la situación aquella que se presentó en los años 80 con la corbeta Caldas, una corbeta colombiana que penetró en aguas venezolanas. Entonces Venezuela era militarmente respetable. Hoy las Fuerzas Armadas de Venezuela están en un estado deplorable, eso es bien conocido, pero yo no creo que Santos, que es un político muy experimentado, vaya a caer en una provocación. Si Uribe estuviera aprovechando esta coyuntura para deteriorar a Santos diciendo que no reacciona, que deja que nos atropellen, pero Uribe ha tenido una posición también muy seria. Ha sido hasta solidario con Santos frente a estas agresiones de Maduro. De modo que yo creo que no va a ocurrir nada, a que Colombia con la madurez de su dirigencia política se va a mantener serena y que va a llegar el momento en que Maduro va a quedar haciendo boxeo de sombra. Con relación al fallo de Leopoldo López, se está hablando de que la jueza, que fue a su vez asistente, tenemos entendido, de la jueza Fiumi, en su momento, que fue encarcelada, como todos sabemos, iba a ser nombrada en un cargo diplomático. ¿Qué se ha sabido de esto, Diego Arias? Bueno, hoy vi que la Cancillería chilena negó que se hubiera presentado una solicitud para acreditar a esta juez. Yo creo que la van a tener que mandar a un sitio muy lejano, porque a Venezuela le va a ser muy difícil vivir. Pero al final, ella es, yo diría, un pobre diablo dentro de este proceso. Los verdugos ahí son Maduro, Cabello, Padrino, esos son los verdugos reales. ¿Es una dictadura militar ya abierta lo que hay en Venezuela, Rafael? No, no es una dictadura militar, es un desorden general. Lo único de militar que tiene es lo general del desorden. En Venezuela nadie está gobernando ya. Padrino es un hombre que tiene un cáncer avanzado. Es muy difícil que lo supere. Y... El hecho de que lo que lo mantenga en el cargo, en esas condiciones, indica que Maduro no tiene muchas alternativas, que Maduro no tiene mucho donde escoger en el personal militar. Las Fuerzas Armadas sí pueden, en un momento determinado, asumir la responsabilidad de una transición, sobre todo porque serían el único factor capaz de manejar el problema de orden público. Pero no hay una dictadura militar en Venezuela. Lo que hay más bien es un desorden y un estado de atropello donde el poder del Estado, el Estado armado, atropella a la población. Pero una dictadura es algo mucho más estructurado que el desorden que hay en Venezuela. Lo que hay es un relajo. Muchísimas gracias, Rafael Poleo y Diego Arria.